Estuvimos compitiendo ya hace 6 años en el Railbike, y bueno, este año vamos a ver si seguimos o lo sigo entrenando al pequeño. ¿Por qué esta vuelta? Porque, a ver, acá te conocimos todos como gran ciclista de pista en la época de Pablito Pérez y no sé cuántos más. Hoy por hoy, si tuvieras que correr en ciclismo de pista, ¿en qué categorías estarías? Y en la categoría B, de 40 a 50. ¿Y por qué no seguís en pista? Y elegiste Rural Bike. Me entusiasmé por un amigo que me proté un día la bici, empecé a correr en la tierra, me gustó, es una categoría que me gusta porque a veces se necesita fuerza. Mucha más fuerza que en la pista. Si bien por ahí no es de tanta agilidad, pero necesita fuerza, a veces las carreras en la tierra son duras, hemos corrido con mucho barro inclusive, y hay que tener un poquito de fuerza. Y una de tus características en pista fue la potencia de piernas que vos tenías. Sí, no en Valar, pero tenía potencia. En Valadero son 7 fechas, por eso se llama Valadero por 7, son 7 fechas durante todo el año y va sumando puntos. Y bueno, logré el primer puesto. Gané 3, 2 en 3 segundos, y la otra cuarto y una séptimo, que fue la última que tuve un problema con pincher, rompí las trabas de la zapatilla, como estuvo un par de inconvenientes. Pero igual llegué... ¿Me dieron los puntos como para ser campeón? Sí, sí, me dieron los puntos, me sobraron. ¿Otras actuaciones fuera del campeonato de Valadero, en donde anduviste bien? Otro campeonato que gané de Santanino, que gané de Recife, también gané la categoría Máster B1, y una carrera en Chivilcoy, que es la por pareja, la contrarrelo por pareja, que es clásica, claro, que es clásica. Todos los años la gané con Roberto Volpini y Chacabuco. Ah, perfecto. O sea que un año realmente positivo. Sí, hubo carreras que por ahí tuve otros puestos, segundo, tercero, cuarto, quinto, pero en general fueron positivos todo el año. Y este año, como decías vos, ver qué hacés, si te dedicás al Rural con todo o a seguirlo a Lucas. Por ahí a una carrera de Rural correré y un poco lo entrenaré a Lucas, vamos a ver qué hacemos. Vamos a ser presentes.